Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes 19 de octubre. La Secretaría de Salud reportó esta noche 171 nuevas muertes por COVID, con lo que suman ya 86,338 las defunciones, repito, 86,338 defunciones. Y de los casos confirmados, de los casos confirmados ya van 3,600, suman hoy 3,699 para alcanzar los 854,996. Y ojo con esto, esto es muy importante. Atención, la Secretaría de Salud confirmó que ya se puede hablar de un rebrote de la pandemia en ocho estados mexicanos donde se ha registrado un incremento de casos de contagios y de hospitalizaciones. Hay más contagiados y hay menos camas. Son los estados y los voy a leer. Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango. Voy a repetir los estados en donde se ha reportado, donde ya se puede hablar, dijo el doctor José Luis Salomía, director de epidemiología, de un rebrote. Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango. El doctor Alomía no descartó que durante la próxima semana se sumen más entidades. Ahí viene, ahí viene la ola, ahí viene el rebrote. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió que el mayor riesgo, vamos, reiteró, porque ya lo había dicho, que el mayor riesgo para la economía mexicana está en que haya un rebrote de COVID. Y la Secretaría de Salud dice que ya en ocho estados se puede hablar de rebrote y que habrá más. Herrera aseguró que la recuperación económica vendrá hasta que la población esté vacunada contra el COVID. O sea que el año que viene no habrá, no habrá recuperación económica porque hoy todavía no hay vacuna. Y vacunar a más de 130 millones de mexicanos va a llevar meses, todo un año. Claudio Shaman dijo que si esta semana siguen aumentando los casos, los contagios y las hospitalizaciones aquí en la Ciudad de México, el viernes va a anunciar, dijo, nuevas medidas de contención y también, ojo, va a anunciar restricciones. Shaman, Claudio Shaman reveló que ya se hace la prueba de COVID cada 15 días. El presidente López Obrador dijo por primera vez que sí se ha hecho la prueba de COVID y que se la hace una vez a la semana, los martes. Pero le insisto, la prevencial, la principal prevención está en nosotros. Los únicos que nos tenemos que cuidar somos nosotros. Si no, vean lo que pasó en Mexicali. Se contagiaron 112 personas que asistieron a la boda de un actor que se llama Armando Torrea. Y le doy este dato. En Baja California hay 421 casos. En esa boda se contagiaron más de 100, el 25% por una boda. La Organización Mundial de la Salud advierte, El mundo muestra síntomas de fatiga en la lucha contra la pandemia. Y dijo que es en este cansancio cuando el virus se aprovecha para expandirse, como se está expandiendo en Europa y por lo menos en ocho estados en México. Estados Unidos extiende restricciones con México y Canadá de viajes no esenciales hasta el 21 de noviembre. Hablo de viajes de cruces fronterizos. La Cámara de Diputados discute el paquete fiscal para el año que viene. Mario Delgado dijo que será aprobado sin aumento de impuestos, ni alza de precios de energéticos, ni ampliación de la deuda pública. Como les dijo el secretario de Hacienda, que la aprueben sin tocarle una coma. Como hace un año, dijo el mismo Mario Delgado que la aprobaría sin tocarle una coma. Y así se aprobó. No, mañana, mañana 20 de octubre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe la ley de ingresos, así como siempre, a última hora, de último minuto, sobre las rodillas. El Senado empieza a discutir la extinción de fideicomisos con fuertes protestas, violentas protestas, afuera de la Cámara Alta. Las comisiones tuvieron que irse a un hotel como sede alterna para discutir el dictamen. Planean aprobarlo esta misma noche y lo aprobarán, y lo aprobará el Pleno. Más de 700 científicos, ojo con esto, de todo el mundo, de prestigiosas universidades, entre ellas Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, Stanford y el MIT, firmaron un manifiesto en apoyo de los fideicomisos mexicanos de ciencia. A ver qué dice mañana el presidente sobre esto. Por cierto, que en la reunión de comisiones del Senado se presentó el senador morenista Alejandro Armenta. Apenas hace 10 días dio positivo de COVID. Hoy regresó. Estuvo rodeado de legisladores, entre ellos la maestra Ivigenia Martínez, que tiene 90 años, lo que es la irresponsabilidad. El senador dijo, ya me dieron de alta. Pues se hubiera guardado total para lo que va a ser. Mañana habrá otra audiencia en Los Ángeles, en donde se determinará si le conceden o no libertad bajo fianza para seguir el proceso de libertad al general Salvador Cienfuegos, o se le envía, como todo indica, a Nueva York, a la Corte de Nueva York, donde enfrenta cuatro cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Repito, todo indica, primero, que le negarán la libertad bajo fianza, y segundo, que de inmediato será enviado a la Corte de Nueva York. El presidente no descartó abrir investigación y proceso en México contra el general Salvador Cienfuegos si se comprueban su responsabilidad en esa Corte de Nueva York. Aseguró que en caso de que resulte culpable en Nueva York, el general no debe culparse a todas las Fuerzas Armadas. El general Ricardo Vallejo, ingeniero responsable de las construcciones, general e ingeniero constructor del aeropuerto de Santa Lucía, me dijo hoy que cumplirán la meta de tener listo el aeropuerto para el 21 de marzo de 2022. Aseguró que además cumplirán con el reto de terminarlo por debajo del presupuesto. Dijo que llevan un avance del 40%. Resultados preliminares confirma el triunfo de los candidatos del PRI en las 16 diputaciones que estaban en juego en las elecciones de Coahuila y en 32 de los 84 ayuntamientos de Hidalgo. Morena solo ganó 6, 6 de los 84 ayuntamientos. Morena derrotó a Morena, claro, desconoció los resultados. Si desconoce sus propios resultados internos, ¿cómo no va a desconocer los resultados, las derrotas externas? Morena solo conoce los resultados cuando gana, cuando pierde es un fraude. Porfirio Muñoz Ledo dijo que Coahuila y Hidalgo son un serio revés para Morena, por lo que urge la reorganización del partido, lo cual es totalmente cierto. Muñoz Ledo aspira a la presidencia morenista. El presidente López Obrador encabezó la conmemoración por los 50 años ya de la muerte del general Lázaro Cárdenas de Río. Ahí su hijo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, frente al presidente López Obrador, destacó la capacidad de su padre, el general Cárdenas, para respetar a la oposición, a pesar de las fuertes críticas que recibió en su momento. El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex denunció, ante conciliación y arbitraje, a la directora de Notimex, San Juana Martínez, por violar el derecho constitucional a la huelga. Vaya como si nada. La Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que México padece una restricción parcial de libertad de expresión. En ese momento, el dólar interbancario sigue en los 21 bajos. El interbancario en el mundo se está cotizando esta noche en 21.20 y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 21.47. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.